Pues empecé a jugar a los 11-12 años. Elena, mi vecina, me apuntó al equipo femenino que había en el Unami. Y ese año justamente no salió gente de mi edad, no había equipo suficiente, no había chicas suficientes. Y no pude apuntarme. Pero en el colegio salió el equipo, en el colegio que tengo aquí detrás. Y allí me apunté, allí que fui de cabeza porque me gustaba, era lo que me apetecía en ese momento. Y allí que fui. Digo que en principio cuando Elena me lo dijo de ir al Unami, yo quería ser jugadora. Luego aquí en el equipo del colegio me dijeron, no, no, tú ponte, tú ponte que se te va mejor. Y creo que el cambio fue bastante notable y hice bien. Por ahí, no sé si no recuerdo si 13 o 14 recién cumplidos o los iba a cumplir. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Hombre, ese momento lo recuerdo con mucho cariño y por supuesto. Fue una experiencia increíble. Llegábamos allí a jugar y a pasar el rato y a competir y a disfrutarlo. Porque no nos imaginábamos que en ese momento pudiéramos llegar a ganar dos partidos y a estar a punto de ascender. Y cuando me sacó Javi, que apostó por mí en ese momento, no lo hice demasiado bien. Me marcaron dos goles y los sentí mucho. Y yo lo único que quería en ese momento era que me cambiaran. Que me cambiaran, que saliera Laura a jugar y olvidarme de ese momento. Pero recuerdo a Javi mirándome y diciéndome, este partido lo acabas tú, este partido lo acabas tú. Y allí que fui, me sacó y recuperé ese espíritu y esas ganas, o me inculcó ese espíritu y esas ganas de competir, de pelear y de no rendirte pase lo que pase. La verdad es que desde pequeñita, pues sí. Mi padre es del Atleti, mi abuela era del Atleti, desde pequeña soy del Atleti. Y siempre soñé con poder ganar un título vestida del Atleti. Antes incluso de que existiera ese equipo en fútbol de sala femenino. Y yo no me imaginaba que fuera a ser posible esa oportunidad. Pero más allá de lo que el escudo significa, no me imaginaba que un equipo como el Atlético de Navalcarnero pudiera pensar en mí. Porque es un equipo con jugadoras internacionales, que han ganado mundiales, un equipo que ha ganado todo lo habido y por haber. Y era algo increíble que pensaran en mí. Simplemente quedé el hecho de que pensaran en mí para poder estar como parte de su equipo. Fue una alegría tremenda y la verdad es que en el momento ni me lo pensé. Yo dije, allá que voy. Si han pensado en mí, esto es un sueño poder jugar en primera división y con chicas de tanta calidad. Y no me lo pensé. Sí, el año anterior ya se habían puesto en contacto conmigo, pero por diversos motivos de estudios y demás no fue posible. Y no pude formar parte de su equipo. Pero este año, cuando volvieron a llamarme, ya había terminado mi carrera. Ya mi vida estaba más en Madrid que aquí, mi futuro. Y ahí sí que no me lo pensé y fui de cabeza. Bueno, la verdad es que esta es la pregunta que más me han hecho. Y sí que es verdad que en un principio lo piensas. Siempre que vas a sustituir a Belén. Obviamente es una porteraza que lleva muchos años en la élite. Pero más allá del primer pensamiento de voy a sustituir a Belén, llegué con la idea de no voy a sustituir a Belén, voy a ser yo. Voy a sacar mi... no quiero ser, ni quiero intentar ser una segunda Belén. No quiero ser una estela, una primera estela y ya está. Y dar lo mejor de mí y mejorar todo lo que pueda. O sea, compararte con una portera de ese nivel que lleva tanto tiempo es prácticamente imposible. Es la mejor portería del mundo, como le han dado el premio. Ha ganado también muchísimos títulos, indiscutible con la selección. Y mi reto no era ser ella, era ser yo y mejorar mis cualidades y todo lo que pudiera hacer por el equipo. Hombre, eso, más allá de que yo tenga un papel en esa parte del récord, también lo tienen mis compañeras. Esto es un equipo. Por mucho que tengas a una buena portera, si no tienes una buena defensa no haces nada y viceversa. Con lo cual eso para mí es un logro de todo el equipo. Cambiamos la defensa y la forma de defender del equipo está siendo increíble. Cuando llegan a la portería, antes de llegar a mí, tienen que pasar por un obstáculo, otra barrera tras barrera. Y para mí es un mérito de todo el equipo. Hombre, ahora ya empieza a ser más parecido. Los primeros días sí que imponía mucho más. Lo más gracioso, por decirlo, que me resultó fue entrar y no saber dónde sentarme. Porque yo llevaba en el aeronami mucho tiempo y cada una a su sitio. Y yo llego al vestuario y siempre me ponía en mi sitio y todas en su sitio. Aquí fue como, ¿dónde me siento? ¿Están ocupados? Eso fue lo más gracioso que pensé. Y ahora ya la relación con todas las compañeras es buena. Es un grupo muy unido. Se asemeja mucho a la unión que tenían también y que tienen las jugadoras de Tsunami. Con lo cual estoy muy contenta. La verdad es que sí, es algo increíble. Es algo que no se puede describir hasta que juegas con ellas. Impone, pues al principio impone. Es decir, yo tengo que quizá en algún momento mandar a esta jugadora que lleva tantísimos años compitiendo. Y que eso, que han ganado millones de títulos. Pero la verdad es que dan una confianza muy buena. Te ayudan a mejorar día a día. Y además, ver como ellas que han sido, por ejemplo, Juilliari campeonas del mundo. Leti Internacional Indiscutible. Ver como ellas se esfuerzan día a día para seguir mejorando y que nunca paran. Te motiva a ti para ver que nunca te tienes que conformar y que tienes que pelear y trabajar día a día. Que si no trabajas, los resultados no van a llegar así por arte de magia. Hombre, el equipo entero ha trabajado muchísimo. La verdad es que fue un palo, la Supercopa fue un palo. Quedarnos a un punto de Burel en Liga ha sido doloroso. Pero la Copa yo creo que ha sido como la consecuencia de todo lo que habíamos trabajado. O sea, el trabajo diario de todas las jugadoras ha sido impresionante. Y no se podía cerrar una temporada con tanto esfuerzo sin ganar un título. Yo creo que la Supercopa, perdón, la Copa fue el colofón. Es decir, nuestro esfuerzo durante toda la temporada ha sido para algo, ha servido. Y tenemos aquí un título en nuestras manos. Y la verdad es que la evolución a nivel grupal ha sido bastante grande. Porque también es verdad que venían, éramos bastantes las jugadoras nuevas, incluso las de campo. Con lo cual había que amoldarse todas al sistema de juego. Y al principio, pues claro, un poco más de desajustes. Y poco a poco, tácticamente, ha ido evolucionando mucho el equipo. Mucha, mucha. Él me ha puesto directamente en un equipo sin conocerme. Me ha puesto en un equipo con gente con tanta experiencia. O sea, yo no había jugado nunca en primera. Y ha confiado mucho en mí. Con lo cual, eso siempre te da un motivo más para creer en ti y para crecer. No, a ver, tampoco es que esperas ser titular. Yo tenía claro que la Copa es distinto a la Liga. En una Liga, tú vas viendo la evolución, se puede fallar, por decirlo de alguna forma. Pero la Copa son dos partidos y te lo juegas todo. Si Andrés creyó en ese momento, bueno, el cuerpo técnico en general creyó en ese momento, que María era la indicada para jugar esos partidos, pues es su decisión. O sea, él manda y para eso es su trabajo. El mío es intentar mejorar y ganarme el puesto. Así que si en ese momento María era la indicada, pues allí que la puso. Y la verdad es que ganamos, con lo cual el sentimiento es de alegría. O sea, también para estar en Copa hay que conseguir que en Liga entrar entre los cuatro primeros. Ahí ha estado mi aportación al equipo. María en esa parte, dentro del campo, lo ha conseguido en la Copa. Y tenemos la Copa. Y desde fuera, pues intenté ayudar todo lo que podía. Tanto, si se podía intentar colocar, decir, ayudar, de cómo están, pues se hace desde el banquillo también. No, asustar no. O sea, respeto, respeto todo, pero miedo no. O sea, está claro que Vurela es un equipazo, siempre ha estado allí arriba y claro que hay que tener respeto. Y bueno, respeto a todos los rivales, pero claro que más a ellos. Pero asustar, no hay que tener nunca miedo de ningún rival, seas el primero, seas el último o estés donde estés. Bueno, pues lo primero no me lo creía. Cuando me llamó José Manuel y me lo comentó, pues me pensaba que estaba de broma, aunque con eso no iba a bromear, pero no me lo creía. Ese día no me podía imaginar lo que estaba pasando y en mi mente solamente estaba en la cabeza eso y una sonrisa de tonta todo el día. Y increíble, o sea, no me imaginaba que me fueran a convocar. Hombre, como te he dicho, eso es muy difícil. Parece que hay que trabajar todavía mucho y no es el objetivo. El objetivo es el trabajar día a día con mi equipo. La consecuencia del trabajo diario es lo que te lleva a estar allí y a poder formar parte de la selección. No es tu principal meta, es la consecuencia de lo que estés haciendo día a día. La verdad es que sí que es doloroso que no estemos al mismo nivel, porque el esfuerzo que hacemos nosotros, no le quito ningún mérito a los chicos, eso está claro, que ellos trabajan y se esfuerzan día a día por estar ahí. Pero nosotros no podemos dedicarnos completamente al futbol sala o muy pocas pueden dedicarse solamente a eso. Y tienes que compaginarlo con estudios, con trabajo, para poder disfrutar de lo que te gusta. Y está claro que esa diferencia todavía molesta, duele y esperemos que poco a poco esto vaya mejorando y la gente invierta en nosotras y en este deporte. Porque la verdad es que merece la pena. Hombre, desde mi experiencia personal con el Unami siempre lo he visto muy meritorio. Siempre que estábamos ahí ha sido gracias a que el grupo era muy unido. Todas remaban en la misma dirección o remábamos en la misma dirección. Y lo que se conseguía no era tanto a base de calidad, porque siempre ha habido equipos con jugadoras de mucha más calidad que las que teníamos, no nos vamos a engañar, pero el esfuerzo, el trabajo, el pelear, el no dar un balón por perdido, el coraje, es lo que siempre ha llevado a conseguir esas posiciones altas. Y el poder llegar este año las chicas a soñar con una fase, al pelear con la fase de ascenso y soñar con estar en primera, tiene un mérito tremendo porque las jugadoras todas trabajan, estudian, tienen que compaginarlo, a veces tienen que dejar de lado entrenamientos y partidos para cumplir con sus otras obligaciones, así que el mérito es tremendo. ¡Gracias!